desde el Camp Nou para Milenio Televisión y Cuando Luke de Jong salta al campo como titular, el Barcelona no pierde. El neerlandés, altamente criticado desde su llegada al conjunto blaugrana, era uno de los jugadores en la lista del club para salir este invierno y dar entrada a Morata, o bien abrir espacio salarial para en un futuro verano fichar a Erling Haaland. Pues toda esta historia ha dado un giro inesperado. Para Xavi, Luke es la gran sorpresa. En dieciséis encuentros disputados ha sumado cuatro goles y no solo eso, sino que en las cinco veces que ha sido titular, el Barcelona ha conseguido tres empates y dos victorias. La situación que está viviendo el conjunto catalán con la delantera, iniciando con la no renovación del francés Guzmán Dembélé, más las lesiones de Ansu Fati y Memphis Depay, han revertido el estatus de transferible de de Jong, quien continuará en la dinámica del primer equipo hasta el mes de junio que termina el préstamo o incluso alargarlo un poco más. Lo que está claro es que Luke pasó de ser una maleta en el área con Koeman, a Don Mila Gritos con Xavi. Desde el Camp Nou para Milenio Televisión.